Para conocer acerca de las razas Cimental y Cimbra tenemos dos invitados, el presidente y el director ejecutivo de Azo Cimental Cimbra. Iniciamos entonces con el señor Daniel Espinosa, presidente de la asociación. Estamos en la web www.kaequinos.edu.com Nos encontramos con Daniel Espinosa, él es el presidente de la asociación Cimental Cimbra de Colombia. Daniel, bienvenido a Mundo Ganadero de Quino. Muchas gracias Tatiana por la oportunidad de estar aquí con ustedes. Bueno Daniel, empecemos hablando un poco acerca de las razas. ¿Cómo ha sido la adaptación de la raza Cimental y Cimbra en nuestro trópico colombiano? Bueno, nosotros tenemos una historia de aproximadamente 50 años, algo más, cuando llegaron los primeros Cimental al país y llegaron a la región de Santander, una zona con hemoparásitos, garrapata pues. Y a través del tiempo nosotros hemos venido desarrollando una habilidad, por decirlo así, en los ganados de adaptabilidad. Es algo que está comprobado que después de un tiempo de estar adaptándose, eso se va transmitiendo sobre las siguientes generaciones. Tenemos en estos momentos ganado Cimental en todas las zonas colombianas, en la costa, en Nariño, en el eje cafetero, en el valle, en los llanos orientales, en Antioquia, en muchos sitios del país. Y eso nos demuestra nosotros que tenemos una raza con una capacidad de adaptabilidad al medio del trópico. Pero podríamos pensar también que en el caso de las hembras como tal, montar un criadero, por ejemplo, de Cimental puro, no es tan aconsejable o no tenemos la capacidad de montar criaderos en climas extremos, como, por ejemplo, Montería. ¿En dónde se basa la dificultad? Nosotros podemos y tenemos criadores que han levantado y han nacido en estas tierras embriones, incluso importados de Alemania, de Austria y nuestros aquí en el país. Y mientras son jóvenes, ellas se mantienen muy bien, no hay ninguna dificultad. Pero cuando llega el momento de las preñeces, cuando llega el momento, más que de las preñeces, de parirse y empezar su vida reproductiva fuerte, eso causa dificultades en las hembras como tal. ¿Cómo es la capacidad lechera y la habilidad materna de tanto el Cimental como el Simbra? Bueno, el punto, puedo regresar un poco diciéndoles que la adaptabilidad en el Simbra como tal, nosotros no tenemos ningún problema, ninguna dificultad en ninguna zona del país. Eso es ya diferente al Cimental puro, porque el Simbra es un porcentaje de sangre, 5 octavos de Cimental, como ustedes lo saben, 3 octavos de Brahman. Ese porcentaje que tiene de Brahman le da mucha resistencia, le da mucha adaptabilidad y ya el animal Simbra puede estar en cualquier zona y en cualquier parte del país. El Simbra como tal, es un animal donde nosotros en estos momentos podemos hablar de una excelente habilidad materna, crían súper bien los animales, sus hijos, son animales que van desarrollándose en muy buenas condiciones corporales, pero no podríamos, la verdad en estos momentos, hablar de un Simbra productor de leche. Yo no lo conozco en el país, no he visto una ganadería Simbra como tal, donde se esté ordeñando como se hace con los mediasangres o con otras razas. El Simmental como tal, ya el animal puro Simmental, nosotros en estos momentos estamos, por decirlo así, empezando con una generación de hembras muy importantes que han sido embriones que hemos traído al país, que en su país de origen, de Alemania o Austria, tienen producciones de 10, 12, 14 mil kilos de leche por lactancia, lo que significan lactancias entre 30 y casi 50 litros día por animal. Nosotros en el país no tenemos esa capacidad porque la forma de criar de ellos en Europa, casi todos ustedes seguramente lo saben, son animales que se mantienen en establo, la comida se les lleva allá y es muy diferente al trabajo que nosotros hacemos. Por lógica, cuando nosotros tenemos un trabajo como el que hacemos en Colombia, de pastoreo o mezclado a veces en una semi-estabilización o aunque estén incluso estabulados completamente, las producciones nunca van a llegar a ser las mismas porque nosotros por el clima, por la calidad de la comida no tenemos esa capacidad de producir tanto. La raza Cimental se caracteriza por ser animales de alta longevidad, animales con mucha mansedumbre y gran adaptabilidad en condiciones de potrero. Estos animales tienen características en sus colores, desde el amarillo claro hasta los rojos amarronados. Bueno y para el ganadero, ¿qué tan benéfico puede ser criar y levantar este tipo de razas acá en Colombia? Pues en la parte económica la verdad es que el ganadero Cimental en estos momentos está teniendo unas ganancias impresionantes porque los animales se venden a muy buenos precios, los machos que son animales que van a trabajar generalmente sobre ganado blanco, ganaderías comerciales cebú, son muy apetecidos en el mercado. Las hembras que nacen de ese cruzamiento, que son mediasangres, son animales que en el mercado de hoy en día se están vendiendo entre 5 y 7 mil pesos kilo. Son apetecidas por su habilidad materna como receptoras, muy buenas en la crianza y los machos son animales que salen rápidamente cebados para matadero alrededor de 24 meses. Nosotros lo que hemos visto es que si comparamos una ganadería comercial blanca trabajando con un Cimental puro encima, esos animales mediasangre están saliendo para matadero con alrededor de 60, 70, 80 kilos de peso por encima en el mismo tiempo. Eso significa, si uno ve ganaderías que tengan al año sacando 200 o 500 o 1000 crías, pues 1000 crías con una diferencia fácilmente de 50 kilos, estamos hablando de 50 toneladas, que es muchísima plata, ahí es donde está la ganancia. Y en el caso de la hembra, no existe en estos momentos en el país ninguna mediasangre que cueste tanto como una mediasangre de cebú por Cimental. Bueno, y en este tema precisamente, un poco de la crianza y la comercialización, ¿cómo está Colombia a nivel de otros países latinoamericanos en cuanto a la crianza y a la comercialización de este ganado? A ver, nosotros igual estamos haciendo las diferencias con el Cimental y con el Cimbra. Nosotros tenemos en el Cimbra un ganado joven en el país porque tenemos mucha mediasangre, pero el porcentaje o la cantidad de animales de Cimbra en estos momentos no es tan alta. Pero tenemos la opción de tener aquí en Colombia el mejor Cimbra del mundo. Yo veo otros países donde existe el Cimbra, como en Estados Unidos o en México o en Brasil, en otros países de Latinoamérica, pero esos países ninguno tiene la base de tener el Brahman que nosotros tenemos en Colombia. Nuestro Brahman es de lo mejor que existe en el mundo. Por lo tanto, cuando tenemos una base del mejor Brahman del mundo y podemos estar utilizando semen importado o de nuestros mismos toretes producidos aquí con la calidad que tenemos, estamos seguros que a un futuro cercano vamos a tener un Cimbra que va a ser envidiado en el mundo entero. Más o menos, ¿en qué cantidad podemos calcular qué hay la población de estas dos razas en Colombia? La cantidad de animales que tienen nuestros socios con animales puros está en 3.500, 3.700 animales. Si nosotros le calculamos qué cantidad de animales hay fuera de nuestros socios, es decir, que pueden haber ganaderos y hay muchos con toretes trabajando en tierra caliente o algunas hembras que no han entrado a nuestra base de datos, podríamos pensar que una cifra de entre 4.000 y 4.200 animales cimental puro sería algo adecuado. Y en el caso del Cimbra, estamos hablando Cimbra como tal, porque media sangre nosotros podemos tener 5 o 10.000 animales sin ningún problema, pero Cimbra como tal, pensamos que son alrededor de 2.500 animales. Bueno Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mundo Ganadero y Equino, esperamos contar con su presencia para una próxima ocasión. Muchas gracias Tatiana por la invitación, gracias a ustedes amables televidentes y esperamos que ustedes trabajen con nuestra raza y cualquier inquietud que tengan, con mucho gusto en la Asociación Cimental nosotros podemos darle toda la colaboración que necesiten. Muy amables. El ganado cimental por ser una raza a doble propósito, el componente cárnico es importante, sobresale su alta capacidad de crecimiento, mejor formación muscular, especialmente en las partes de valor comercial, buena calidad de la carne, sin exceso de grasa y con un porcentaje de rendimiento en canal del 58.1% en promedio. Las ganancias diarias de peso en promedio son de 1.200 gramos día, con lo que se logra el peso para el sacrificio a una edad temprana. Mi nombre es Daniel Espinosa Garcés, presidente de la Asociación Colombiana de Ganado, Cimental, Cimbra y Sus Cruces. Todos nuestros socios, la asociación y yo, hacemos parte del mundo ganadero y equino. Para conocer más acerca del trabajo de la asociación y la generalidad de esta raza, continuamos entonces con el señor Iván Darío Serio. Iván Darío Sely, él es el director ejecutivo de la Asociación Cimental Cimbra de Colombia, bienvenido a Mundo Ganadero y Equino. Bueno, muchas gracias por la invitación, por acompañarnos en este evento tan importante para nosotros. Bueno, Iván Darío, ¿en qué momentos empiezan los criadores de estas razas a asociar como una asociación tal en Colombia? Bueno, la raza como tal en Colombia lleva más de 45 años. Empezó con un proyecto del Ministerio de Agricultura alemán, se empezó a traer semen y hace 24 años se forma la Asociación Colombiana de Cimbra de Ganado, Cimental y Sus Cruces, solo era Cimental y Sus Cruces. Alrededor de 15 ganaderos iniciaron hacia la parte de Llanos Orientales y ya después se establece el núcleo como tal de la asociación en Bogotá, que es la sede principal. Bueno, ¿qué beneficios le puede traer a un ganadero estar en esta asociación? Bueno, uno es, nosotros somos los que llevamos los libros genealógicos, llevamos el registro genealógico de todos los animales, ya acá en Colombia llevamos 25 años, igual nosotros pertenecemos a la Federación Mundial Cimental, que somos 28 países y tenemos una base genética a nivel mundial que se comparte a través de la Federación y de Alemania y los beneficios grandes, uno, llevar los libros genealógicos que son registros, dos, es la posibilidad de rankear los animales en eventos como estos y la parte de asesoría técnica que realizamos nosotros el día a día, que es ir a hacer asesoramiento en la parte de cazamientos de toros, en la parte del manejo muy específico y técnico de la genética cimental, la función de nosotros como asociación es enfocarnos en el mejoramiento genético, entonces estar acompañando a nuestros socios en ese mejoramiento, en selección de toros, selección de hembras y también la parte de comercialización que se da en este tipo de eventos. Simbra, que es el cruce de razas cebuinas con cimental, da como resultado el mejoramiento del lácteo paralelamente con el rendimiento cárnico, el concepto de combinar las razas bovinas, cimental, bostauros y brahman, bost indicus. Las características bien conocidas del ganado ceubraman, tales como tolerancia al calor, resistencia a enfermedades y parásitos, habilidad para pastar y facilidad de parto, unido a las bondades que ofrece la raza cimental, que aporta su fertilidad, longevidad, temperamento, calidad lechera, madurez sexual temprana, rendimiento en canal, entre otras tantas, potencializa la producción de estas dos razas. A nivel de Colombia, ¿cómo está el tema, los aspectos de las ferias, las exposiciones, los juzgamientos de estas razas en Colombia? Bueno, hemos ido creciendo, el año pasado hicimos siete ferias con juzgamiento, la idea de este año es hacer unas cinco o seis ferias grandes por cuestiones de movilidad y de zonas endémicas, la frosa no lo hemos podido hacer como nos gustaría, pero hemos tratado de enfocarnos en diferentes zonas del país para hacer juzgamientos de la raza. Hoy esta es nuestra exposición nacional, que es una al año nomás, ya dentro de dos meses tenemos una exposición que es muy importante para nosotros, que es la Feria de Tuluá, que es como nuestra feria insignia, por decirlo así, Tuluá fue un núcleo, o el Valle del Cauca es un núcleo muy importante de cimental, y después seguimos con Agrodespo, que es una de las ferias más importantes de Sudamérica. Bueno, en la asociación Asocimental Simbra, ¿qué objetivos o propósitos tiene fundamentales en Colombia? Bueno, en este momento estamos muy enfocados en el, como con el trabajo que ha venido haciendo Fedegán con lo del PEGA, que es el Plan Estratégico Ganadería 2019, la gran ventaja de nuestros animales es que son animales doble propósito, la tendencia a doble propósito a nivel nacional ha ido aumentando sobre el inventario, estamos ya yo creo que sobre un 40% de la participación de la ganadería, entonces estamos impulsando en este momento programas de cruzamiento, la asociación está, se puede decir, donando semen a diferentes zonas del país, y estamos mejorando nuestros cimental, mejorando nuestro ato simbra, que es muy importante, produciendo animales, pues, cebados de 22 meses de 480 kilos, competitivos y quisiéramos exportar para mercados extranjeros, y estamos dejando una serie de hembras F1 de reemplazo, que es muy importante para poder multiplicar el ato, entonces estamos en este momento tratando de multiplicar, y estamos buscándole un enfoque empresarial a nuestros socios, queremos como alejarnos un poquito de lo que es una ganadería tradicional, y estamos tratando de pensar en empresarios de ganadería, que todos los socios de las cimentas sean empresarios de ganadería, y poder replicar eso a nivel nacional. En la parte de la comercialización de este tipo de ganado, tanto en rendimiento en canada, la genética, compra y venta de animales, ¿cómo les ayuda la asociación o qué papel tiene esto en estos procesos? Bueno, nosotros lo que hacemos es que hacemos los contactos, mucha gente nos busca a nosotros, y nosotros hacemos los contactos con diferentes socios que estén ofreciendo productos, ya sea semen, animales en pie, embriones, aspiraciones, nosotros los contactamos, y también hemos estado haciendo en todas las ferias, tratamos de hacer una parte como de educación hacia los ganaderos o estudiantes, dictando charlas, y estamos organizando los remates, que es una buena forma de promocionar nuestros animales, y pues hay que decirlo así, todo el mundo está buscando hoy en día cimental, y la comercialización es muy buena, yo creo que antes, en este momento, nos hacen falta animales para vender. Bueno, un ganadero que quiera ser parte de la asociación Asocimental Simbra, ¿qué procesos o requisitos debe tener? No, es lo más sencillo del mundo, es tener un animal puro o cinco cruzados, se presenta un formulario que no es nada complicado, datos personales, y una carta de recomendación de un socio, y se presenta a una junta directiva, y no hay ningún problema. Lo hemos dicho siempre, y vuelvo a lo digo, lo único que se necesita para estar con nosotros es ganas, ganas de querer hacer cosas, de salir adelante, y desde que tengan ganas, pues podemos hacer grandes cosas. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de las características del ganado cimental, por llamarlo así, cimental flexi, que es el nombre en Alemania, para poder empezar, y que comprendan un poco mejor la descripción del animal, hay que tener en cuenta que es la primera raza a nivel mundial doble propósito, producción de leche y carne, y eso es lo que debe conjugar un animal cimental. Uno, para empezar a hablar de fenotipos, la capa siempre es una capa con manchas mezclada de dos colores, puede ir de un rojo fuerte como está ahora, siempre con blanco, o pueden ser animales que pueden ir a un vallo claro, pero siempre con manchas blancas. Esa es la traducción de Flexi, que en alemán significa ganado con manchas. Ustedes pueden observar que tenemos una excelente hembra de la raza, en este momento es una vaca que está en producción, por eso está un poquito marcando cuñas lecheras, que es importante que lo hagan los animales doble propósito. Importante de la raza, y es que, aparte que es una raza muy funcional, muy buena, es una raza muy bonita, si ustedes observan la cara, es una cabeza siempre, son animales de ojos muy vivos, con hollares muy fuertes, cabezas muy simétricas, es importante siempre la simetría en la relación de la raza. Animales que marcan un cuello, que ni es muy plano, por decirlo así, marcando leche, ni muy grueso, por lo que les mencionaba antes, es doble propósito. Son animales que en su conformación son muy fuertes de dorso, son amplos de pecho, muy bien aplomados, que son características importantes, porque acá en Colombia ya estamos empezando a tener animales de potrero. Si ustedes ven, ya pues, lo que estamos mirando, les hablaba del cuello, del dorso, los aplomos, que son muy buenos en la raza, son animales muy profundos en la línea del corazón, con muy buen arco de costilla, nuevamente vuelven y nos muestran lo que es el doble propósito, y me gustaría que ya fuéramos hacia su tren posterior, que vean la amplitud del animal en tren posterior, es una vaca que está terminando la lactancia, y ya está empezando, ella está desgastadita, pero estos animales, cuando están empezando la lactancia, su musculatura es más prominente. Mi nombre es Iván Darío Celio Escobar, director ejecutivo de Asociación Mental Simbra Colombia, y yo también hago parte del mundo ganadero y equino.